Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer ecuaciones, determinar el valor de una incógnita bueno, mira, básicamente la idea es que me quede la X en un miembro y pasar todo al otro miembro de manera tal de que me quede X igual a tal cosa bueno, para eso habrá que destruir multiplicaciones, en realidad no vamos a destruir nada las vamos a resolver por ahí, eliminar divisiones resolviendo lazos bueno, vamos viendo paso a paso, fíjate, mirá, vamos a ver, fíjate aquí tenés dos términos, ¿verdad? este término sumado 6, ¿no? bueno, ¿qué hacemos con este primer término? yo te diría que multipliques, que rompas ese paréntesis haciendo la multiplicación para la multiplicación te recuerdo algo y no lo olvides si multiplicas dos números del mismo signo da positivo más por más, menos por menos si multiplicas número de distinto signo da negativo más por menos o menos por más igual signo, positivo, distinto signo, negativo, multiplicación y por supuesto que también es válido para la división bueno, este menos 2, chicos, multiplica a todo lo que está en el paréntesis para eso estoy al paréntesis, para avisarme que el menos 2 multiplica a todo bueno, empecemos a multiplicar menos 2 por 3X bueno, son números de distintos signos, así que da negativo 2 por 3 da 6 y esto da X, ¿no? menos 6X bueno, menos 2 por menos 7 bueno, ahí son del mismo signo ves que estoy multiplicando dos números negativos como multiplico dos números en el mismo signo da positivo y 7 por 2, bueno, hasta hace un rato era 14 esperemos que siga siendo 14 ahí está el primer término que lo hemos desarmado hemos desarmado la multiplicación de la realidad la hemos resuelto a esto hay que sumarle 6, ¿verdad? bien ¿qué nos queda en el otro miembro? hacer lo mismo, vamos a hacer 2 por 8, que son dos números positivos así que del mismo signo multiplicado da positivo, da 16 y 2 por menos 2X al multiplicarlo, fíjate que son dos números de distintos signos da negativo 2 por 2 da 4 4X bueno desarmadas todas las multiplicaciones y todas las divisiones te propongo que hagamos algo juntemos las X en un lado en un miembro y los que no tienen X en el otro acordate que si un número está positivo pasa al otro miembro como negativo y si está negativo pasa como positivo bueno, a ver elijamos un lugar donde agrupar las X por ejemplo acá menos 6X que quede donde está este que tiene X que venga para este lado sumando más 4X claro, tenía menos que venga con más del otro miembro que quedó quedó un 16 dejalo ahí porque quedó ya de ahí de antes y pasemos 14 que está sumando restando y pasemos 6 que está sumando también restando bueno a ver menos 6 más 4 bueno, bueno cuánto te da fíjate que acá podemos hacer la cuenta porque los dos tienen X cuánto te da menos 6 más 4 ¿no? a ver debes 6 y tenés 4 y bueno, quedaste debiendo 2 claro menos 6 más 4 es menos 2 menos 2 no hay que tenerle miedo al signo negativo en matemática signo negativo significa lo contrario o sea, por eso te dije positivo es que tenés 4 negativo es que debes 4 menos 6 más 4 es debo 6 tengo 4 bueno, quedo debiendo 2 ¿no? vamos al otro miembro bueno si a 16 le sacamos 14 ¿cuánto nos da? bueno si a 16 le saco 14 me da 2 ¿verdad? vamos a hacerlo paso a paso 16 menos 14 da 2 y a eso hay que sacarle 6 todavía ¿no? porque 2 da 16 menos 14 hay que sacarle 6 todavía menos 2X ¿cuánto me da? menos 2X me da 2 resta 2 6 bueno fíjate que a 2 le voy a restar 6 a ver tengo 2 debo 6 ya sé quedo debiendo 4 déjame contártelo de otra manera si a 2 le sacas 2 lo dejas en 0 pero claro hay que sacarle 4 más todavía porque dijimos que le íbamos a sacar 6 por eso da menos 4 2 menos 6 da menos 4 bueno ahora el menos 2 que está multiplicando la X ¿cómo va a pasar? al otro miembro como está multiplicando va a pasar dividiendo no me le cambies el signo él pasa dividiendo es menos 2 el que está multiplicando y pasa dividiendo bueno ¿qué te dije? que si dividíamos un número con el mismo signo ¿cómo da? positivo cada vez que dividas o multipliques número del mismo signo da positivo y 4 dividido 2 bueno hasta hace un rato era 12 pero íbamos a seguir haciendo 2 primera ecuación resuelta pero claro como quiero que aprendas mucho te preparé una serie de ejercicios ¿eh? vamos a hacer otro así te va quedando más claro el tema bueno vos como estás mirando mi canal te cuento algo te podés ir a la lista de reproducción de ecuaciones y ahí vas a encontrar un montón de ejercicios para practicar practicar y practicar ¿eh? y para poner pausa y escuchar ¿eh? cada explicación y bueno tomarlo todo con mucha paciencia matemática no es difícil créanme matemática está al alcance de todos difíciles criar hijos háganme caso 25 restado 35 veces x o 35 por x todo esto dividido 5 igual a x dividido menos 2 bueno fijate este detalle este detalle a ver así como yo hice distributiva con la multiplicación lo puedo hacer también con la división no hay ningún problema porque todo este paréntesis está dividido por 5 ¿me ayudas? 25 dividido 5 ¿cuánto da? y da 5 los dos tienen el mismo signo da positivo ¿verdad? acá no acá tienen distintos signos fíjate menos 35x dividido 5 bueno 35 dividido 5 da 7 ¿no? menos 7x ahí hemos desarmado el paréntesis ¿cómo? gracias a que hemos resuelto la división hemos hecho distributiva con la división hemos dividido cada elemento del binomio cada elemento del paréntesis lo hemos dividido por 5 bueno sigamos del otro miembro nos queda x sobre menos 2 bueno ¿qué significa sobre menos 2? ¿saben lo que significa? dividido menos 2 la fracción es una cuenta de dividir entre un numerador y un denominador cuando vos vas a la panadería y decís dame 3 cuartos de pan ¿qué estás diciendo? 3 dividido 4 3 dividido 4 da 0,75 claro a vos te resulta más fácil decir dame 3 cuartos de pan 3 cuartos de kilo que decir 0,75 pero nunca olvides que la fracción es una cuenta de dividir este menudo está dividiendo ¿por qué no lo pasamos multiplicando el otro miembro? pero eso sí pasémoslo multiplicando que nos multiplica todo ¿no? pongamos acá un paréntesis para que el menos 2 multiplique a todo así ven que multiplica todo y nos queda nada más que la X o sea que este menos 2 que estaba dividiendo pasó multiplicando pero a todo hagamos la multiplicación ¿eh? menos 2 por 5 va menos 10 porque tiene signo distinto 2 por 5 es 10 pero menos 2 por menos 7X me da fíjate que los dos tienen el mismo signo por eso da positivo te recuerdo cuando multiplicás con números con el mismo signo da positivo 7 por 2 es 14 y no te olvides de que es 14X igual a X bueno quedamos entonces en que agrupamos las X de un lado y los que no tienen X del otro bueno ¿qué nos va a quedar? 14X en este miembro dejémoslo esta X que está con signo más pasémosla con signo menos y este 10 que está con signo menos pasémoslo con signo más ahí está bueno 14 menos una 14X menos una X ¿viste cómo te dicen X? estamos hablando de una X lo que pasa que el 1 la verdad no me da mucha cara de escribirlo ¿por qué? porque 1 por X da X ¿viste cómo es la tabla del 1? 1 por 2 es 2 1 por 3 es 3 1 por 4 es 4 1 por X es X pero en realidad es una X o sea que son 14X menos una X ¿cuánto da? 13X igual a 10 y el 13 ¿qué está haciendo? está multiplicando ¿cómo lo vamos a pasar al otro miembro? y lo vamos a pasar dividiendo y yo te diría una cosa no hagan la cuenta de dividir lo dejamos escrito como fracción 13 10 13 10 es ni más ni menos que bueno un número fraccionario nada más no pasa a ser otra cosa bueno ¿hacemos otro? dale animémonos a hacer otro que esto va tomando color a ver vamos a borrar y vamos a hacer otro esto chicos chicas hay que tomarlo con mucha calma matemáticas está al alcance de todos no crean que es solamente para algunos iluminados acá preparé otro ejercicio más X sobre 3 que significa que dividido 3 más 3 por 6 que saben que es el 18 escrito de otra manera igual a 4 multiplicado 1 menos X todo esto más 2X bueno como primera medida vamos a empezar a resolver bueno pasemos al último ejemplo de la noche a ver gente linda tenemos X sobre 3 te aconsejo un tercio por X correr un cachito al 3 que te va a ser bien ¿eh? porque no lo podés pasar dividiendo porque no estabas dividiendo todo no lo podés pasar multiplicando bueno más 6 por 3 que da 18 ¿verdad? igual acá tenemos que hacer la cuenta 4 por 1 nos da 4 y 4 por menos 1X menos 4X 4 por 1 4 más 2X bueno muy bien ahora sí agrupar las X en un solo miembro un tercio X que pase 4X que es negativo que pase positivo 2X que es positivo que pase negativo que pase negativo y nos queda del otro lado en el otro miembro nos queda 4 restado 18 bueno hagamos las cuentas si yo hago 4 restado este lleva X perdón este lleva X bueno si hacemos 4X menos 2X me da a 4 le saco 2 por supuesto que da 2X ¿no? 2X igual a si a 4 le saco 18 ¿cuánto me da? bueno si tengo 4 y debo 18 me parece que debo 14 ¿no? es decir 4 restado 18 es deber menos 14 bueno ahora hagamos esta cuenta fijate que aquí tenés un denominador 3 y aquí no dice nada pero tenés denominador 1 ¿cómo podemos hacer para hacer esta cuenta? tenemos que tener el mismo denominador yo este 1 lo puedo multiplicar por 3 así se convierte también en 3 si lo podés hacer pero también tenés que multiplicar por 3 al numerador o sea tenés que multiplicar por 3 tanto al numerador como al denominador ¿qué te va a quedar? 1 tercio X más 3 por 2 6 tercios ve que 6 tercios no es ni más ni menos que 6 dividido 3 queda 2 ¿eh? no cambiamos nada bueno igual a menos 14 ¿pero qué ganás? ganás que ahora al tener el mismo denominador directamente sumar los numeradores 1 sumado a 6 da 7 o sea 7 tercios X igual a menos 14 bueno a ver sigamos por aquí porque 7 tercios que está multiplicando ¿cómo va a pasar? iba a pasar dividiendo me va a quedar que X es igual a menos 14 dividido 7 tercios bueno ¿cómo se hace esta cuenta de dividir? bueno al primero lo dejas como está ¿eh? menos 14 y lo multiplicás por el divisor pero invertido el 3 va de numerador arriba y el 7 de denominador abajo chicos cuando tengan fracciones así en multiplicación acostúmbrense en la multiplicación aprovechen de simplificar 14 y 7 tienen algo en común los dos se los puede dividir por 7 si al 7 lo divido por 7 quedan 1 si al 14 lo divido por 7 quedan 2 entonces me queda que X es menos 2 por 3 menos 6 y ahí está asunto terminado bueno espero que quede claro dentro del canal tenés una lista de reproducción que se llama ecuaciones ahí vas a encontrar un montón de ejemplos para practicar gracias 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 por utilizar este canal para tus actividades de matemática de física y de química nos vemos en la próxima chau chau